hola hola qué tal bienvenidos a mi canal hoy traigo este una revisión de un producto nuevo que está saliendo al mercado es este en magic remover que nos promete que vamos a quitar el esmalte semi permanente como así como mágico como lo dice el producto y bueno aquí lo tengo y como ve yo de verdad pensé que había llegado malo porque vean es como una no sé como una consistencia como una masita no sé yo pensé que estaba mal pero no es así el producto y bueno lo voy a aplicar directamente sobre la uña no le quite brillo ni nada solamente iba directo y les cuento que este esmalte es un esmalte de bon pretty de la línea de de los colores neón y fluorescentes y bueno aquí como como ven ya está haciendo su efecto a solamente un minuto de haber aplicado una capita y como ven vean 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 observen bien vean cómo se van haciendo como burbujitas y se va levantando el esmalte solo sin siquiera tocarlo sin siquiera hacer nada me parece muy muy bueno este producto no no es que me lo enviaron para revisión ni nada yo solamente lo quiero solamente lo compré y pues quería ponerlo a prueba ya que hablan maravillas de él entonces quise ponerlo a prueba a ver si es cierto y bueno hasta el momento lo he probado solo con los esmaltes de bon pretty y funciona excelentemente bien he visto revisiones de otras chicas que no les ha funcionado bien aquí se va llevamos tres minutos y ya se va levantando se está levantando un poco más aquí del área de cutícula y pues aquí vemos un poquito más como en los laterales donde se va levantando a bueno mientras este va haciendo el proceso voy a ponerlo un poquito en cámara rápida porque se supone que son cinco minutos lo que hay que dejarlo trabajar y como ven se sigue levantando ah bueno y los contactos yo me pierdo cada rato que he visto vídeos de otras chicas que no les ha funcionado que han batallado bastante entonces hay que probar entre marcas porque puede ser que algunas marcas sean compatibles y otras no entonces vayan probando eso y yo también voy a probarlo en otras marcas y les voy a contar a ver qué pero ya sabemos que con los de bon pretty funciona perfectamente bien vean ustedes esto es es un es maravilloso es increíble no tenemos que envolver nuestros deditos en acetona en en aluminio ni nada bien ojo por dios eso es una una cosa increíble vean apenas lo estoy medio tocando y se levanta solo y eso tiene una capa de no le puse capa base porque mi uña es acrílica yo le pongo acrílico a mi uña natural entonces tengo acrílico le puse una base de blanco y dos de color y eso es todo no le quite brillo no le hice nada tiene aproximadamente tres capas y como ven se levanta excelente es increíble esto se me ha dejado con la boca abierta de verdad me sorprendió muchísimo me gustó el producto me encantó claro que lo voy a volver a comprar probar en otros otras marcas de esmaltes para ver si tienen la misma compatibilidad pero la verdad es que está maravilloso vean yo aquí ni siquiera estoy ejerciendo fuerza es solo un empujoncito y el esmalte se va solo me encanta la verdad es que si me encanta y creo que para nosotros las manicuristas pues va a tener un muy buen uso y nos va a ahorrar muchísimo tiempo así que pues si se los recomiendo prueben con distintas marcas a ver cómo les va y si lo pueden adquirir pues adquieran lo yo no les dejo ningún link ni nada porque sólo se lo compré a una muchacha que distribuye aquí en costa rica pero la verdad si se los recomiendo si lo pueden conseguir en el país donde estén cómprenlo porque ahora sí me convenció bastante bien bien listo ya quedó nuestra uña limpia aquí lo único que quedaría es dar una pulida con un buffer y listo así que espero que les haya gustado un besote chao y y Gracias.